Este nuevo lote de vacunas es una compra del gobierno de Nicaragua a Rusia. Este cargamento lo recibieron las autoridades de gobierno y el embajador ruso en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino. En el marco de nuestro trabajo de intercambio, cooperación económico-comercial, científico-técnica con la Federación de Rusia, estamos recibiendo el día de hoy un nuevo lote de vacunas Sputnik V para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Van a significar un fortalecimiento a nuestra campaña de vacunación voluntaria contra la COVID-19. Son 130.000 dosis de vacunas las que llegaron al país, las que van a ser completadas a quienes se les aplicó la primera dosis. Esto es producto de una compra que ha hecho nuestro gobierno a la Federación Rusa. Siempre es importante recordar a la población que se anuncia en qué momento corresponde a cada departamento del país y la vacunación, en este caso, del segundo componente de Sputnik V, que ya nosotros estamos cumpliendo con las fechas de primeras dosis y vamos a comenzar de lleno en esta semana. Agradecieron al gobierno de Rusia por la facilidad de las compras de la vacuna, porque fortalece el proceso de inmunización en el país. Es una vacuna muy requerida en el mundo. 70 países ya solicitaron esta vacuna con la población de 4 millardos de personas. Yo quisiera subrayar que esta vacuna sigue siendo la más eficaz y segura en el mundo y ahora también presentó su eficacia contra otras cepas. Agregó que hay planes más adelante de suministrar también la vacuna Sputnik Light, que es una sola dosis con una eficacia del 80%. Mientras tanto, la ministra de Salud insistió a la población que, además de la vacuna, hay que continuar con el constante lavado de manos, uso de mascarilla, alcohol y distanciamiento físico. También acudir a la unidad de salud más cercana en caso de síntomas de cuadros respiratorios. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!